Dímelo papi, ¿qué haces tú llamándote a mí? Ayer te vieron, enredado con una domina Ya tengo que llorar, dime ser que aparecieron Hoy que eres, de ti ya me olvidé Ya me olvidé Ale, ¿qué te pasa? ¿Qué estás llamando? Sin mí la estás pasando, pero no tanto Y a tu fueso amor rojo, un poco verano Ponte las llantas y arranca por el campo Arrónca, yo sé que te llamo no, porque quieres cani Yo no soy tu plan, besa, chuchibaldi Yo tengo suplente, que me baja el pan Y mi best, ese y yo no tengo a ti Me puse rica, y a ti no puedo traer Te como el cambio y lo que pasó, pasó Se te encontrando, ahora como yo Un verano, pero ese no A ti, ¿qué te pasa? ¿Qué estás llamando? Sin mí la estás pasando, pero no tanto Y a tu fueso amor rojo, un poco verano Ponte las llantas y arranca por el campo Arrónca, arrónca, arrónca Y un infiel, que se va pa'l cara Es que, ese que te quilla y que te llena de odio Por eso que tú te vas con otro Cuando tú me dices que a él lo quieres Eso porque yo ando con mujeres No de boca y que estás sofoca Tú sé que a él como yo no te choca Te gusta tanto que te pone loca Bájale dos a la tóxica celosa A ti, ¿qué te pasa? ¿Qué estás llamando? Sin mí la estás pasando bien, pero no tanto Y a tu fueso amor rojo, un poco verano Ponte las llantas y arranca por el campo Arrónca 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 ¡Vamos a la derrota! ¡Qué leo de la cara! ¡Vamos a la cara! ¡Vamos a la cara y la cara! ¡Vamos a la cara! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!